Tiempo de escuchar el comentario de nuestra compañera Josefina Capellán. Gracias hermano Jesús, Juan y a todos nuestros compañeros en cabina y fuera de ellos, por supuesto. Miren, hacer una aclaración que es la del hospital Vinicio Calvente, ahí está el doctor Alfaro Plá, un gran amigo, un gran especialista. Y es que en el día de ayer se corrió el rumor de que por la falta de la firma del director del hospital no habían podido sacar el cadáver de una persona que falleció antes de llegar a la emergencia del hospital Vinicio Calvente. Estamos hablando del señor Rafael Paredes de 48 años, quien murió llegando a la emergencia. Y por lo tanto tenía que ser levantado el cadáver por un técnico del INACIF. No había llegado todavía, razón por la que no pudieron entregar el cuerpo a los familiares. Y estos en la desesperación dijeron que el hospital había secuestrado el cadáver de su familiar sin ser esta verdaderamente la situación. Sino que faltaba la firma del médico legista y sin ella no podían entregar el cadáver. Ante la desesperación, por supuesto, se habló con técnicos del INACIF, se hizo constar lo que tenía que hacerse constar y se le entregó el cadáver. Pero ¿qué pasa? Ellos sin posibilidad económica van con una caja funeraria a buscar el cadáver, pero el cadáver ya por el tiempo que tenía se había hinchado y no cupo en esa caja. Y verdaderamente pasaron una travesía hasta que el dueño de una funeraria fue y midió el cadáver porque lo hicieron dos veces. Y aún así no pudieron llevarse el cadáver hasta que el dueño de la funeraria fue y buscó, por supuesto, una donde sí cupo en esa condición la persona fallecida. Así que hacemos la aclaración porque la creemos oportuna. En el día de ayer el Ministerio Público depositó el expediente contra las personas involucradas en diferentes redes, la Coral y Coral 5G, donde se está pidiendo, por supuesto, la fusión inclusive de estos dos casos. Pero hoy sale a relucir el listado de 30 personas que están dentro de este expediente. Donde figura, por supuesto, Adán Cáceres Silvestre, Juan Torre Robiu, Julio de los Santos Viola, Rafael Núñez de Asa, Rafael Giron Jiménez, Buanerges Reyes, Antonio Mataflores, Carlos La Antigua Cruz, Blandes Mil Guzmán, Miguel Ventura, Rosy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez. Pero hay otros nombres que resurgen que ustedes no habían oído. Por ejemplo, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Yejo Hanán Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad, Raimel Rosario Viola, Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonio Disla, Honoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago Suárez y Guille Torre Robiu. Por qué yo leo el listado de los 30 acusados de la red que mucha gente desconocía y es que dentro de este expediente están las familias de estos altos oficiales todavía activos que guarda la mayoría de ellos prisión en la cárcel de Najayo. Personas de confianza que figuraron en esta red coral, la red coral normal y la 5G. Los nuevos acusados habrían servido de testaferros en la red de altos oficiales. Por ejemplo, los de Los Santos Viola. El general Julio de los Santos Viola aumentó su patrimonio significativamente cuando era su jefe del CUSEP y jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, cargo que le habría asegurado Adán Cáceres según la PEPCA. En el expediente aparece como acusada su esposa, la señora María del Alba Trinidad y los padres de esta, identificados como Elida Trinidad Santiago y Manuel de Jesús Alba Solano. Supuestamente, la esposa del general sirvió de testaferro para colocar a su nombre bienes adquiridos con fondos sustraídos del CUSEP, mientras que los padres de esta también aparecen con una gran cantidad de propiedades, cuyo dueño real es el general de Los Santos Viola, de acuerdo al expediente instrumentado por el Ministerio Público. Los suegros del general tenían asignado más de 10 parcelas, solares, apartamentos de 6 niveles y figuran como accionistas del 60% y 40% de empresas. También tienen un penthouse en la Torre Elsa del sector de Gascue. Todo esto siendo la señora una conserje y el señor un criador de cerdo. El cuñado de Viola, identificado como Manuel Alba Trinidad, también fue incluido, supuestamente figura como propietario de varios de los inmuebles del entramado. En el caso de Cáceres, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, incluyó a varios allegados al mayor general Adán Cáceres, entre ellos su cuñado Santiago Antonio Suárez Peguero, este esposo de Anabel Cáceres Silvestre, hermana del mayor general. Lo incluyeron porque figura como vicepresidente del Ministerio Jesús Vivo, vive y vuelve, entidad religiosa que supuestamente fue utilizada para lavado de activos. También tenía el 50% de las acciones de la compañía MJ3B Agroindustrial, la cual administraba una extensa finca de piñas que Cáceres había adquirido con dinero ilícito. Otro de los de Cáceres es Kelman Santana Martínez, quien fue su director administrativo y asistente personal del jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Adán Cáceres, que según la PEPCA, este también se encargaba de administrar para Cáceres conjuntamente, para Rosy Guzmán también la pastora y Rafael Núñez de Asa, la empresa Asociación Campesina Madre Tierra, utilizada para blanquear gran parte de los fondos del entramado. El general retirado del ejército, Epifanio Peña Lebrón, quien fungió como consultor jurídico del CUSEP durante la gestión de Cáceres, está imputado de haber registrado la empresa agroindustrial MJ3BSRL y de haber sido testaferro de Cáceres. Y si así seguimos, señores, no terminamos. La cuestión es que después de ver este expediente de tantas páginas, es mucho lo que el Ministerio Público va a tener que emplearse, sobre todo porque gran parte de estos fondos se manejaron con el capítulo de Seguridad Nacional. ¡Llévatela! ¡Gracias!